Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero Y podemos ser tambores, la camarada de todos somos Aquí el charles del tamborero, la camarada de corazón Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero Así que sí, pero el mío, ese cocorro ya no lo quiero ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Si, bueno! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Pero no es mucho que baja, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte A la mañana, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte A la mañana, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte A la mañana, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte A la mañana, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte A la mañana, que todos uno tiene fe, la rabia se convierte